Estos instrumentos, estas manifestaciones no han servido como escudo, contra aquella violencia que históricamente ha servido en su territorio. Uno cuando está aquí en la cocina se olvida de muchas cosas y uno aquí se divierte, uno viene y no se acuerda de nada de esas cosas. Uno se entrega a su cocina y se le olvidan los problemas. Para mí es una alegría porque estamos transmitiendo a nuestros guaguas, a nuestros jóvenes lo que hacían nuestros antepasados, lo que hacían nuestros abuelos. Que hay veces derraman lágrimas y esas lágrimas a nosotros nos emocionan y nos conmueven para poder seguir trabajando. En el 2020 vino una enfermedad, se llama pandemia, que nos hizo leña. La pandemia del COVID-19 ya ha afectado a nuestra manifestación porque se ha llevado, han fallecido muchos sabedores y sabedoras que han tenido el conocimiento donde ha sido el laboratorio, el conocimiento de nuestra manifestación. Ya y muchos no se alcanzaron a transmitir. Pues nos ha tocado a nosotros vivir esta pandemia de muchos amigos míos se fueron, artesanos se acabaron y las fábricas cerraron y no se vendía una sola macana. El COVID nos cayó pues a todo el mundo yo creo con una pena inmensa que nos hemos metido en nuestras casas. Entonces, para tener este arte, este trabajo, lo que necesitamos son fiestas. Estamos todavía, como le digo, esperando a que Dios mediante se hagan las fiestas porque nosotros nos debemos a las fiestas. Mientras tanto no haya eso, todavía estamos en la casa subsistiendo de una y otra forma. El COVID pues sí tuvo un impacto bastante negativo en la cocina tradicional, bueno, y en todas las cocinas. Por lo general acá, nosotros en Tumaco vivimos del diario, digamos, entonces pues claro, si el mercado se cierra, el pescador no sale a la faena. No hay producción, o sea que sí hubo mucha escasez, mucha pérdida. Nosotros hemos afrontado el COVID de una manera científica y no humana. Todo lo que es ilegal no fue controlado por la cuarentena. Pero sí las relaciones, estas sí que fueron mermadas, ¿no? Y en las comunidades la gente se aisló, pero se aisló comunitariamente. Por eso hay algo que hay que resaltar y es que estas comunidades han sido poco afectadas por la pandemia. Porque ha sido fundamental el tema de su medicina tradicional y la sabiduría ancestral. El COVID aquí en Rajaipampa, gracias a Dios, gracias a nuestra Pachamama, no ha llegado. Ni un contagio, ni un enfermo, no ha llegado estos dos años y estamos siendo. Fue, digamos, un impacto esto de COVID, ¿no? Los niños no hacían nada, nada en casa. Yo tenía alumnos en esa época, antes del COVID yo tenía como unos 22 alumnos. Bastante alumnos que íbamos a hacer una muestra y todo se quedó ahí. De a poco están yendo los niños, ¿sí? De a poco estamos recuperando. Se está haciendo el trabajo otra vez. Bueno, el tema de la pandemia sí afectó mucho a la manifestación cuando estábamos iniciando debido a que esta manifestación mueve ríos de gente. Entonces nosotros el año pasado ejecutamos un proyecto y creamos unas nuevas estrategias para que esto no se pierda, la manifestación no se pierda. Convertimos el patio como el lugar de encuentro para los creadores. Con todos los protocolos se hicieron esos montajes y fueron documentados. Se hizo a través de realización audiovisual. Dentro del COVID a nosotros, como a todas las familias, creo que nos afectó el tema de que no teníamos ya cómo hacer esta actividad. Gracias a la tecnología nuevamente se volvió a conectarse y decir, vean, no tendrán, yo tengo tomates, traigan papas, cambiemos. Entonces sí nos golpeó duro, pero hoy en día ya estamos reactivándonos nuevamente, poco a poco. Gracias a Dios a los cantos de marimba, de bombos con uno, de voces y todo. Tuve con mis cantos para yo recuperar otra vez mi tradición que traía, mi modo de ser, de cantar, mi alegría. Y por eso nosotros somos guardianes de esta tradición. Y lo seguiremos siendo hasta que Dios nos dé la oportunidad de vivir. Con mi vestido de picoteo, toda me visto, toda me veo. Con mi vestido de picoteo, toda me visto, toda me veo. Oye, niño lindo, todita me candongueo. Oye, niño lindo, todita me candongueo. Gracias. 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 Gracias.